Tendencias Conte de tautología Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios Que dominaba en la guayana francesa Y brasileña Ah Quizás quieran Doblegarme haciendo fuerza Quizás te quieran atrapar de nuevo Con la incoherencia Pero sé que si somos más No me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar Hola, ¿qué tal? Buenos días Hoy día de la mañana Ya estamos aquí en Tendencias Hoy nos visita Carlos Fernández Como habíamos anticipado En las redes sociales Y habíamos comentado ayer Senador de la Provincia de Buenos Aires ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por venir Un gusto Muchas gracias por invitarme Bueno, Gustavo Grinspoon También está en la mesa de trabajo del programa Buen día a todos ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Bien? Todo bien ¿Todo en orden? ¿Complicado para acceder a Capital? De paso informamos a la gente Hay unos cortes, ¿no? Bueno, hay un corte en torno al Hotel Alvear Más que un corte Es un embotellamiento fenomenal de tránsito Está cortado Alvear y Ayacucho Y entonces por el bajo Ahí se arma un cuello de botella Que pasando callado Ya se empieza a despejar ¿Venís desde Tandil? ¿O estabas acá? No, estaba acá en Capital Vine a ayer desde Tandil Hombre de Tandil ¿Cómo están los pagos? Tandil está muy bien Tienen una bendición Que es su diversidad económica Y eso hace que sobrelleve los baches Mucho mejor que otros lugares Está muy linda A pesar del clima Lo que hay es infernal Es la cantidad de agua que hay Yo venía en la ruta Veníamos mirando Terrible la cantidad de agua Que hay en todos los campos En la provincia de Buenos Aires Sí, uno se preocupa O ve más cosas Terrible, ¿no? En los medios Sobre Irma en Miami Y sin embargo Si pega una mirada rápida En la provincia de Buenos Aires Lo que fue el agua De estos días En la provincia y todo Porque las campas Ya están absolutamente saturadas Hay agua superficial Sin escurrir aún Y encima cae más Así que hay algunos sectores Que están complicados Sobre todo para la siembra Y para temas ganaderos Y demás Está sumamente complejo En algunos lugares Y eso habla de toda una realidad Y ya nos metemos Si querés En la provincia de Buenos Aires De una historia Que tiene la provincia Bastante reñida con esto Con la idea de pensar A largo plazo Porque esto convengamos Que no es una cosa Que la podés solucionar Con un par de obras públicas No, de ninguna manera De hecho El otro día me decía Un ministro Que así tuviéramos Hecho completo El desagote Todo lo que es La cuenca del Salado Digamos Es la obra más grande Bajaríamos un 15% Digamos Acá hay un fenómeno Climático Excepcional Que no puede ser contemplado Con ninguna obra De todas maneras Hay una ausencia De obras de infraestructura Enorme Que deja Y productivas En estas cuestiones Millones de hectáreas En la provincia de Buenos Aires Hace años Décadas Que no se generan Obras de infraestructura Básica Como es el saneamiento De algunos ríos La retención De aguas arriba El dragado En algunos otros sectores Bueno La realidad es que No hay obra pública Hace muchos años Salvo este periodo Podríamos decir De un año y medio Porque los primeros meses También se fueron En el esquema De El armado Del esquema De plan de obra pública Y de encontrar además A partir de una serie De modificaciones legislativas La forma de Poder ejecutar Digamos La provincia Tenía una legislación tal Que vos podías tener El dinero La decisión política Este Y empezar a poner El primer ladrillo Este lleva un año Este Digo ¿Por qué? Porque Bueno Las trabas propias De la burocracia provincial La ley Muy antigua Bueno Todo eso se modernizó Se generó Un esquema Distinto Eso ha permitido Acelerar el proceso De licitación De De adjudicación Y de comienzo de obra Pero además Este La forma que se encontró De ejecutar obra pública A través de los municipios Este Fue realmente Un hallazgo No solamente Desde el punto de vista Democrático Sino en cuanto A la ejecución En sí Digamos La provincia Por sí misma No hubiera estado En condiciones De ejecutar La magnitud de obra pública Que hoy se está Ejecutando en la provincia Si no fuera con El auxilio De los 135 distritos Independientemente De color político Que tenga El intendente de turno El cambio sustancial Es ese ¿No? Disculpame Sigue siendo una materia Pendiente Abordar de forma definitiva Porque según entiendo Fue abordado De forma diferencial A lo que existía A través de la ley De emergencia administrativa Pero sigue siendo Un paliativo Circunstancial Digamos Es un tema pendiente Digo esto Por la importancia Que por lo menos Personalmente Creo que coincidimos Seguramente en esto Yo le asigno A El manejo De obra pública Digamos Todo el esquema Institucional De obra pública Debe ser revisado Ha sido materia No solamente De la corrupción Fenomenal Que hemos Sabido soportar Sino En materia De dilapidación De posibilidades De desarrollo No, yo coincido Totalmente Falta Una discusión A fondo Respecto A la forma De licitación A la forma De ejecución Como se Transparenta Todo el proceso Obviamente Que hay señales Positivas En el último tiempo Pero digo No es casualidad Que tantos años Haya sido Objeto De corrupción Como lo ha sido Y la ineficiencia En la ejecución De las obras También vamos a decir Que Si no había posibilidad De endeudamiento Tal como se abrió A partir del arreglo Con los holdouts La provincia de Buenos Aires No hubiera accedido A los fondos Que le han permitido Generar este impacto Por sí misma Independientemente De la obra Que se ejecuta A nivel nacional La realidad Es que la provincia De Buenos Aires Que está discriminada Claramente A mi juicio En el reparto De recursos públicos En cuanto a Lo que le correspondería Recibir Eso vamos a hablar Un poquito también Como no Con todo gusto Es una provincia Que tiene un déficit Permanente Del orden De los 15 A 20 mil millones De pesos anuales Que no se pueden Tampoco sostener En forma permanente Con endeudamiento El endeudamiento Está bien Puede ser un paliativo Puede ser una herramienta Válida Para sostener Un determinado momento Pero no puede ser Una herramienta Que sea Lo que cubra El bache financiero O económico Que tiene la provincia De forma permanente Porque está faltando Recursos Que le correspondería Recibir ¿Qué querías decir Gustavo Con respecto A la compartición Digamos Hoy un tema Que está En el candelero Es un tema De larga data Es un tema histórico En la provincia De Buenos Aires Y ya más Actualizado Digamos Esta gestión Lo viene abordando Por lo menos De manera activa Desde principios de año Pero hoy Frente a la perspectiva De la discusión Del presupuesto Frente a la perspectiva De digamos De discusión De los recursos Para el año fiscal 2018 Vuelve a estar Arriba de la mesa Los temas Vinculados A dos conceptos Digamos Por un lado La revisión Modificación De la ley De responsabilidad fiscal Una actualización Al contexto presente Que viene siendo Negociado Del gobierno nacional Con los ministros De economía De todas las provincias Y por otro lado Fundamentalmente Lo que más atañe A la provincia De Buenos Aires La iniciativa Que tomó Esta administración Que tanto amagó Administraciones previas Especialmente la última Y nunca Hizo nada al respecto De presentar Ante la corte Una demanda Por la restitución Del fondo Conurbano Recordemos Que el fondo Conurbano Es aquel Que se constituyó Allá por el año 92 Fue una de las condiciones Que impuso entonces El candidato Dualde Para poder ser Candidato a gobernador En la provincia La presidencia de Menem Durante la presidencia De Menem Recordemos que era Vicepresidente de Menem Hasta ese momento Y que se alimentaba Ese fondo Que venía a atender Las necesidades Sociales De la provincia Y en particular Del conurbano Con el 10% De lo recaudado Por impuesto A las ganancias Y luego Con participaciones De la provincia Por encima Del excedente De ese 10% Lo cual rodeaba Aproximadamente Un 12% En total Sobre lo recaudado Del impuesto Eso luego Por una nueva legislación En el año 95 Creo que fue 96 Se modificó Se congeló Un monto De ese 10% En 650 millones De pesos Entonces eran Pesos dólares Y se Utilizó El excedente De ese límite Para repartir Al resto De las provincias Para, digamos Incorporar A la coparticipación Federal Secundaria Y ese monto Nunca se modificó Ni siquiera Se ajustó En dólares Por lo tanto Hoy De aquel 10% Del impuesto Del 100% De lo que se cobraba Equivalente Al 10% Del impuesto Del 100% De lo que la provincia Cobraba Hoy cobra Poco más Del 1% En términos De participación Así es Estamos discutiendo Una cifra De que está En el orden Supera los 50.000 Millones de pesos 54.000 Fue La última Cifra Para el presupuesto 2017 Ahora El resto De las provincias Reciben Lo que pasa Que las provincias El resto De las provincias Reciben Lo que El excedente Entre los 650 Millones de pesos Que recibe La provincia De Buenos Aires Y los 54.000 Millones de pesos De recaudación Por lo tanto Se da el disparate De que Córdoba Santa Fe Entre Ríos Y cualquier provincia Argentina Recibe Más que la provincia De Buenos Aires Por el fondo De reparación histórica Del conurbano Polarense Tierra del Fuego Recibe hoy Más que la provincia Y Córdoba Y Santa Fe Ya que la mencionaste Reciben 10 veces Lo que recibe La provincia De Buenos Aires Ahora Los tiempos De la justicia No son muy favorables Digamos Para la provincia Está bien Pero es la primera vez Yo te digo Yo me presenté Como legislador opositor Con Bajo el carácter De una discusión De una discusión Respecto a Cómo se reparten Los recursos públicos En la provincia En el país Y lo que Está afectada La provincia De Buenos Aires La provincia Hace un aporte Cercano En los 40% Del total Y se lleva Menos del 20% Lo cual Está bien Digamos La cuota De solidaridad Federal Que una provincia Tiene que tener Con el desarrollo Del país Pero la realidad Es que También en la provincia De Buenos Aires No solamente Ha sido Y es Una de las más potentes De punto de vista económico Sino que Además es la que tiene Las mayores bolsones De pobreza Y de desigualdad Dentro de sí Digamos La realidad es que No se puede seguir tolerando Desde la provincia De Buenos Aires Este reparto injusto Que afecta A millones de personas Porque no se le puede Dar solución A condiciones De calidad de vida Mínimas En el siglo Que vivimos Y disminuyendo Permitime que acote La última vez No quiero Aparecer acotando Lo que Pero digo Quiero señalar esto Y disminuyendo Porque es un monto fijo Frente a un aumento Presupuestario Que aumenta Año a año Que más no sea Por inercia inflacionaria Por poca o mucha Que fuese la inflación Pero además Seguramente también Aumentará por crecimiento Digamos Así que Frente a un presupuesto Que aumenta año a año El monto fijo Hace que disminuya Paulatinamente Inexorablemente La participación Por eso Se ha reducido Prácticamente A su inexistencia Hoy representa Poco más del 1% Del total La injusticia aumenta Año tras año Va aumentando la injusticia Así es Con un agravante El conurbano bonaerense El crecimiento Que es exponencial Desde el punto de vista Demográfico El crecimiento Del conurbano bonaerense Dos tercios De ese crecimiento Es migración interna Dos tercios No es crecimiento Vegetativo Es crecimiento migratorio Es crecimiento migratorio Interno Fundamentalmente No hay NEA Fundamentalmente No hay NEA Un amigo Que Vamos a nombrarlo Que es Candidato a diputado Nacional Hace un planteo Que yo Se lo estoy copiando En este momento Él dice Ojalá funcionara El plan Belgrano Y genera condiciones De desarrollo En el NEA Y en el NOA De tal manera De frenar De alguna manera El crecimiento exponencial Que tenemos hoy En el conurbano bonaerense Porque digamos Cada vez recibe Mayor cantidad de gente Que se instala En las provincias Que se instala En condiciones Muy precarias Y eso incrementa Los niveles De desigualdad De inconvenientes Que se generan En la provincia De Buenos Aires Y no solamente No recibimos Los recursos Que nos corresponden Sino que además Estamos recibiendo La gente Y tenés que atender Las necesidades esas Porque en la provincia No se puede entender De algunas materias básicas Como salud Bueno y educación Y hablábamos fuera De micrófono Otra situación terrible Que está pasando En la provincia De Buenos Aires Particularmente Que es el tema De la educación Que no solo Uno piensa en educación Y enseguida piensa En infraestructura Pero algunos números Que tienen que ver Con la calidad De la enseñanza Y de los educandos Realmente son espantosos La realidad es que Si hay algo Que desnuda La ineficiencia Y el desastre Que se generó En los casi Tres décadas Que gobernó El justicialismo A través de distintos Nombres Es la educación En las recientes pruebas Aprender 2016 Quedan evidenciados En los resultados La magnitud Del desastre Digo Vos pensá que Para empezar Vamos a decir Que se generó Una privatización De hecho De la educación En la provincia De Buenos Aires ¿Cómo es esto? El crecimiento De la matrícula De educación De gestión privada Es exponencial Y el crecimiento De la matrícula De gestión pública De educación De gestión pública Es menos que vegetativo Por lo tanto En la práctica Se está dando Un trasvasamiento De chicos De la enseñanza Pública A la enseñanza Privada Agravada Por este Nivel de conflictividad Que se tiene En la provincia De Buenos Aires Con el tema Premial Con el tema Docente Vos pensá Que un chico En la escuela Bonaerense Recibe Cuando termina Al primario Menos horas De clase Que lo que recibe Un chico Brasilero Uruguayo Cubano Cuando termina Cuarto grado Para que nos demos Una idea De la magnitud De los problemas Que tenemos Con el agravante De que 100 chicos Que ingresan Hoy En el sistema De educación De gestión Pública Terminan En tiempo Y forma En quinto año 30 Y de 100 chicos Que ingresan De 130 De 130 En tiempo Y forma 30 De 100 Chicos Que ingresan En el sistema De educación De gestión Privada Terminan 70 Lo que obviamente Incrementa El nivel De desigualdad Enormemente Vos pensá Que la educación Es la herramienta Básica Sobre la que Todos hablamos Que genera Igualdad De oportunidades Que es la herramienta Que ha generado Lo que conocemos Como la movilidad Social ascendente La realidad Que en la provincia De Buenos Aires Esta herramienta No solamente No genera Movilidad Social ascendente Sino lo que ha hecho Es consolidar Niveles de desigualdad Extremos Que se ven Evidenciados En los resultados Digo Cuando vos ves Los resultados De las pruebas Aprender 2016 Que son paupérrimos Para la totalidad Pero que son El doble De paupérrimos Para el sistema De gestión Pública Vos tenés En quinto Año No alcanzan Conceptos básicos De lengua A la mitad Y no alcanzan Conceptos básicos De matemática El 69% Es terrible La escuela primaria Está un poco mejor Pero no mucho mejor Y la realidad Es que Es el doble El resultado En el sistema De educación De gestión privada Que en el sistema De gestión Este público Entonces digamos Aparte te vas a perder Carlos Calculo también Los estándares De calidad De la privada Porque Al tener Poca competencia Porque eso es Lo que rige De alguna manera Los parámetros De calidad De los privados La competencia Que pueden tener O la matrícula Que puedan tener En función De sus ofertas También pueden bajar La calidad De sus profesores Y todo Porque la gente Va a seguir optando Lo grave De esto Para los que piensan Bueno Soluciono el tema De la educación Pública Baja toda la Baja toda la calidad Educativa Baja toda la calidad Educativa Pero lo grave De esto Es que esto Condena a millones De personas A empleos De baja calidad Y a baja productividad A baja productividad Entonces la sociedad En la que va a vivir Las consecuencias De estos desastres Llevados a cabo La educación pública Digamos La consecuencia De esto La vamos a pagar Durante 15 años ¿Y por qué baja productividad? Esto de bruto Que soy Pregunto Pero porque Bueno Obviamente Digamos La escuela Es un proceso De socialización Para la vida En sociedad Para la vida Para la generación Para tu inserción En el mundo del trabajo Digamos Si vos no estás Preparado No conoces Operaciones básicas De matemáticas Hoy no podés atender Una estación de servicio No servís Ni para Digo Con todo respeto Por ese trabajo Pero digo Por eso tenemos 40 o 50 mil Puestos de trabajo Sin cubrir En una industria Como el desarrollo Eso software Hoy si vos Déjame que Yo mi respuesta Un poquito más Tecnicosa De todas maneras Pongamos esto Por delante Educación es igual A libertad Que tiene formación Tiene libertad De decisión Así que estamos Hablando de otras cosas Pero veamos Este ángulo Más economicista Es baja productividad Porque aquel Que no tiene formación No tiene un criterio De desempeño Digamos No es solamente La incorporación De conocimientos Cuantitativos Sino la formación De criterio La escuela Es eso Es formación Antes que educación También es educación Pero antes que nada Es formación Pero más específicamente Aquel que no tiene Una formación No tiene un criterio Se convierte En esclavo De su laburo O de su falta de laburo En todo caso Pero si tuviera un laburo De su laburo Deja de ser un factor Con movilidad De factor en la economía Y eso lo perjudica Porque queda esclavo De su enclave productivo De su laburo De su salario Etcétera Poca adaptabilidad A los cambios Porque tiene dificultades Para comprender Para aprender Para tener Adquirir otro tipo De habilidades La escuela Te prepara Para todo eso No es solamente Que te metieron El 17 de agosto La fecha de San Martín Se entiende Que te prepara Como dice Muy bien Gustavo Acá Te prepara Con algunos criterios Que te permiten Después discernir A partir de De la información básica Que vos tenés Bueno Es de una magnitud Tal la gravedad De esto Que a todas luces Muestra De punto de vista Político De cómo se generó De cómo se generó En la provincia De Buenos Aires En particular Y lo vemos En los resultados Electorales Recientes Una fábrica De pobres Para ir a buscar Votos allí En realidad No se generó No se generó Un cambio profundo Como el que hay que generar En un sistema De estas características Que es lo que permite Una sociedad Con otro tipo De desarrollo De punto de vista Intelectual De punto de vista Político De punto de vista De la libertad Me parece Central No solamente Que comprendamos La magnitud Del problema Que tenemos Entre manos Porque digamos Hoy hay que atender A gran parte De los jóvenes Que han tenido Este tipo De preparación Son los jóvenes Que hoy Se están insertando En el mundo laboral A cuales hay que Recapacitar De alguna manera Trabajar Permitiendo La exterminalidad De punto de vista Educativo Permitiéndole Adquirir Otro tipo De habilidades O sea Un Estado También cada vez Más presente Por la ausencia Del Estado Más presencia Del Estado Es imposible No pensar En un Estado presente Votarse Más de un millón De jóvenes Ni ni Si bien Este un altísimo Porcentaje De ellos Son las jóvenes Digamos Mujeres No varones Pero digamos Son los chicos Que ni estudian Ni trabajan Producto De todo este proceso Pero además Es un proceso Que hay que detenerlo Urgentemente Están haciendo Esfuerzos Para eso Pero además Hay que atender Todo lo que te quedó Detrás No estamos hablando De los que quedan Fuera del sistema Educativo Con la deserción Que hay en la escuela Secundaria Estamos hablando De aquellos Que terminan Hasta quinto año Estos son los niveles De performance Pero digo Fijate por ejemplo El esfuerzo Que hace la sociedad Y bienvenido Que así sea Para sostener La asignación universal Por hijo Por ejemplo Para sostener Aquellos que de otra manera No estarían seguramente Dentro del sistema educativo Y si el sistema educativo No responde Y el resultado es muy pobre Vos fijate La dirapidación De recursos sociales De todo el mundo No de aquellos Que cumplen Si no de todos Como sociedad Que esto significa En el tiempo ¿No es cierto? Yo digo Para de alguna manera Caracterizar La etapa Que dejamos atrás A mi juicio Hay Tres políticas Que marcan Una suerte De termómetro Del grado De progresismo De un gobierno Las tres políticas Son educación Acabo de Expresar El panorama La otra Salud pública De los 77 Hospitales públicos Había colapsado Del 80% Recién ahora Se está pudiendo Empezar A trabajar Sobre las guardias Y se han Dotado de medicamentos Los 12 meses del año Funcionaban Con 6 meses De medicamentos Los ejemplos Son terribles No había Obviamente Droga oncológica Ni hablemos De hacer una operación Programada Etcétera Etcétera Porque es otro De los elementos Que también marca El termómetro De un gobierno Del progresismo De un gobierno Digo Aquello de generar Igualdad de oportunidades Frente a la desgracia De una enfermedad O de la muerte Como nos coloca A los que tenemos A los que tienen Algún tipo de recurso Y a los que no lo tienen Y el otro Es el tema De la seguridad Porque también Frente al hecho El fenómeno social Que es el delito Frente al delito La posibilidad De protección De la vida Y del patrimonio Tiene que existir Tiene que existir Una igualdad de oportunidades Entre aquellos Que tienen recursos Y los que no lo tienen ¿El delito no es más democrático En ese sentido? No, todo lo contrario Todo lo contrario Los pobres son los que Padecen muchísimo más Los delitos Pero no solamente Son los que padecen Muchos más los delitos Son los perejiles Que normalmente Están en la cárcel Cuando vos mirás Lo que está en la cárcel El sistema está armado Para eso Y la realidad Es que Acá hubo un crecimiento Exponencial De un elemento Que vino a agravar Todo este proceso Que es el narcotráfico Que no solamente Incrementó El nivel de ilícitos Sino que además Incrementó El nivel de la violencia Y acá hubo Un estado facilitador Del crecimiento Del narcotráfico Porque hubo Una decisión política Digamos No radarizar La frontera norte Era una decisión política Digamos Cuando Brasil Uruguay Chile Tienen radarizado 100% De su territorio Es inconcebible Que Argentina No lo tuviera No estamos comparando Con Alemania Con Estados Unidos O con China Estamos comparándonos Con Brasil Con Uruguay Con Chile La realidad es que Había una decisión política De no radarizar El desarmar Todos los organismos De contralor Para ocultar El avance De la corrupción Generó también La falta de contralor De los millones de dólares Que se manejaban Con el narcotráfico Digo ¿Cómo es posible? Yo siempre me pregunto esto ¿Cómo es posible Que al que os quiero De la vuelta de mi casa Le sirve una intimación De ARBA Y de la FIPO Que se pasó En 10.000 pesos Del depósito Que lo saca De la categoría De monotributo Y nadie pueda detectar Millones de dólares De inversiones En los cantos De Gran Buenos Aires En inversiones inmobiliarias Hechas por los narcotraficantes Bueno O si construiste O si construiste una pileta En un lugar Te sacan la foto aérea Ahora no tienen capacidad Para Evidentemente El Estado Tiene una inteligencia Sesgada Absolutamente Discriminatoria Entonces digo Este otro elemento Cuando vos lo analizás Sobre 750.000 ilícitos Que son las denuncias Que hay en la provincia De Buenos Aires Por año Digo La realidad es que No dejo de aplaudir En este sentido El embate frontal Contra Contra las mafias De adentro y de afuera Realizado por el gobierno De la provincia En particular Por María Eugenia Vidal Que tiene consecuencias Obviamente María Eugenia Vidal La gobernadora Vive en una base militar Hoy a ninguno de nosotros Se nos mueve un pelo Pero la realidad Que es un hecho gravísimo Que la gobernadora Tenga que vivir En una base militar Es una barbaridad Es un disparate Es como que nosotros Naturalizamos Determinadas cuestiones Y esto es el producto De tomar una decisión De enfrentar Determinadas mafias Más de 4.000 exonerados En la fuerza de seguridad De la provincia De Buenos Aires No producto de una purga Porque lo que hemos visto Nosotros son Cientos de exonerados Producto de purgas Aquí lo que hay Es un plan sistemático La realidad es que La presentación De declaraciones juradas Patrimoniales De su comisario Hacia arriba La puesta en funcionamiento De auditoría interna En manos de civiles Y no de la propia Fuerza de seguridad La denuncia Y de hecho Encarcelamiento De casi 500 agentes De seguridad En complicidad Con el delito A partir de todo Este proceso Y la exoneración De más de 4.000 Bueno Marcan claramente Una voluntad De avanzar En el sentido correcto Haber intervenido Y descabezado La cúpula completa Se altera de forma tal Que ya Estaba cooptada Parte de la policía De Córdoba Parte de la policía De Santa Fe Y parte de la policía De la provincia De Buenos Aires No tengan la menor duda Cuando nosotros discutimos Hace algún tiempo Ya con Cielo En el gobierno La posibilidad De que saliera por ley El tema de la policía local Y que nosotros Nos opusimos E impedimos Que saliera la ley El fundamento Era que íbamos Camino a México México hoy Está discutiendo Cómo hace Para volver De las policías locales A policías estaduales Porque a partir De las policías locales Se le adueñó El narcotráfico De gran parte Del territorio Mexicano ¿Es más fácil Para el narcotráfico Manejar Las locales Por ejemplo En México Hay No solamente Hay narcopolicías Hay policías Que cobran El salario En el estado Y el salario De los cárteles De la droga mexicana La realidad Es que estábamos En un proceso Muy parecido En la Argentina Obviamente Que son más fácil De cooptar Hay ejemplos Para lo que vos quieras También hay ejemplos De que funciona muy bien Esto en España Funciona bien Ahora Nosotros estábamos Mucho más cerca De México Que de España En este proceso Es la recuperación Del estado Hablamos De derechos civiles De segunda Y tercera generación Y tenemos que Reforzarlo de primera Porque las prestaciones Básicas Están en crisis En particular En la provincia Buenos Aires Bueno Yo por eso te decía Si tomamos Como termómetro De grado De progresismo De un gobierno A partir de los resultados De estas políticas Porque yo también Estoy muy cansado De escuchar hablar Declamativamente De progresismo Me parece que hay que empezar A hablar claramente De las políticas Y los resultados concretos Para ver si Las gestiones son progresistas O no son progresistas O son de parola Nada más La realidad Es que El justicialismo En la provincia De Buenos Aires Que llegó en nombre De la justicia social Fracasó Estrepitosamente Digamos Esperemos que Esta nueva etapa ¿Cuántos años fueron De gobiernos peronistas? Desde 1987 Hasta el 2015 Sin parar 28 años Hay una cuarta dimensión Carlos Que no quisiera Dejar de mencionar También Que hace Digamos Al panorama De progresismo Para mencionarlo Porque más no sea Y que es El de igualdad social Sí, sí, está claro Básicamente es Empleo Y distribución Del ingreso Y fundamentalmente Para decirlo En términos Más genéricos ¿Quién paga qué Cuando hace falta Reconvertir? Por eso Por eso menciono Estas tres políticas Porque me parece Que son herramientas Centrales No solamente De la generación De igualdad de oportunidades Sino también De distribución De ingresos En el sentido De calidad de vida Claro Está claro Que la dimensión Social es clave Lo que yo creo Que la resultante De cada una De estas tres políticas Tiene que ver Con la dimensión Social Centralmente Digo A eso agregarle El tema En el empleo Y hacemos El combo Perfecto No podemos dejar De hablar De la campaña Estamos en pleno Proceso Aunque la gente Haya perdido Poco noción Y ahora va a venir Don Hugo Grimaldi Ya se hace cargo Del aire Por eso quería Dejar el tema Para lo último Así también Lo incorporamos En la charla Estamos en un proceso Tuvimos elecciones Hace muy poco Paso Y las definitivas Ahora en octubre ¿Cómo está pasando Este momento? ¿Ya hay campaña? ¿La gente no notó Mucho la campaña O no la entendió Mucho En las PASO? ¿Cómo ves Que va a ser este periodo? Yo creo que Va a profundizarse El resultado electoral Que se obtuvo En las PASO Me da la impresión De que vamos A un escenario De mayor nivel De polarización Que las terceras Y cuartas opciones Les va a resultar Sumamente difícil Mantener Retener los votos Que ya sacaron Y me parece Que En este sentido Hoy el gobierno Cambiemos Tiene una Ventaja Obtuvo ya Un muy buen Resultado Electoral A nivel nacional Y creo que Lo va a A profundizar Hoy en la provincia De Buenos Aires ¿Qué decís Hugo? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien Ya está Hugo Grimaldi Como decíamos Acá en el piso Bueno Estaba preguntando A Carlos Fernández Cómo veía este proceso Entre las PASO Y las de octubre Que realmente Bueno Todavía no notamos Por lo menos Ambiente de campaña ¿No? Está un poco Del ambiente Enrarecido Está enrarecido Y creo yo Que además La campaña formal Le falta unos días ¿No? Sí, todavía le falta unos días Un mes Pero más allá de eso Hay hecho de campaña La carta de ayer De Cristina De Cristina Kirchner Evidentemente ¿Cómo lo viste eso? ¿La escuchaste? Sí, me parece que digamos Me suena más a manotazos Que a cosas efectivas Digamos Ya tuvo rechazos Por todos lados El propio peronismo Al que llamaba a ella Tuvo respuestas O irónicas O silencio Porque claro Es la misma Cristina Que expulsó al peronismo Y que ahora le pide Pero es que hay una falacia En el razonamiento De Cristina Porque ella dice Que dos de cada tres bonaerenses Votaron contra El plan económico El proceso de ajuste Etcétera Pero esto En la provincia de Buenos Aires Lo trasladás al país No es para nada así Es al contrario Dos de cada tres personas Votaron en contra De lo que ella representa En cuanto a sus ideas No primó la economía Eso está claro En todo caso La expectativa económica Puede ser Pero no Bueno Pero ella es candidata De la provincia Ella juega Una carta política Efectivamente es así ¿Se terminó Cristina Para vos Carlos Fernández? No, no La política nunca se termina Nadie Salvo cuando se muere Pero digo Me parece que sí Terminó su incidencia Determinante Creo que Queda en un limbo Si vos querés Que va a generar A mi juicio Dos consecuencias Una Va a dificultar La reunificación Y la renovación Del peronismo Porque digamos No quedó Con un resultado tal Que la coloque Como un liderazgo Aglutinante Y digo De hecho Ningún otro Dirigente del interior Del país La concibe Como su líder Y tampoco Queda con un resultado Electoral Que pueda ser ignorado En la provincia De Buenos Aires Entonces digamos Queda ahí En esa suerte De limbo En donde Yo creo que Se va a ir diluyendo Al estilo Menem Digamos Me parece Yo le adguro Un recorrido Similar a lo de Menem Va a ser legisladora Va a ser senadora Internacional Y va a estar ahí Peleéndose con la justicia En libertad Entonces Bueno Con fueros Bueno Menem según En qué época Lo quieras ver Claro Habrá que ver El grado No sé qué palabra usar De daño Que ella puede hacer Siendo jefa De un bloque Que va a meter Palos en la rueda Evidentemente Van a ser 11 12 Aparentemente Veremos si es No es menor En la provincia De Buenos Aires No es menor En la provincia De Buenos Aires Bueno En las legislaturas Locales Decís Vamos a ver En el Congreso Nacional Si esto sirve Para Meter un palo En la rueda O para Iniciar ese proceso De disolución Que acá No, no Yo al revés Lo ponía En la provincia De Buenos Aires No es menor El bloque Que le va a quedar En los diputados Sobre todo En los diputados O sea que puede cambiar Esa realidad Porque hasta ahora Las legislaturas provinciales Estaban funcionando De forma bastante tranquila No, pero está hablando De la legislatura provincial Sí, estoy hablando De la legislatura De la provincia de Buenos Aires La realidad es Cambiemos Va a pasar a tener mayoría Propia en el Senado Pero no en diputados El bloque No, masa Va a perder Muchísimo Muchísima cantidad De legisladores Prácticamente en el Senado Va a quedar reducido A dos o tres Y en diputados Todavía va a conservar Un poco más Pero va a perder Incidencia muy fuerte Y el Frente por la Victoria Va a crecer En cantidad De legisladores Respecto a lo que tiene Actualmente Digamos Va a tener mayor cantidad De senadores Y es probable Que quede con No mayor cantidad De diputados Pero sí con La unificación De jefatura En la provincia De Buenos Aires Porque digamos Convengamos que La performance electoral Que hacen los otros Dirigentes Justicialistas En la provincia De Buenos Aires Muy mala No vamos Hugo Nosotros Nos diluimos Como Muy interesante Porque uno hace Especulaciones ¿Cómo van a jugar Los intendentes Con el corte de boletas? ¿Qué le van a entregar A los punteros Para que a su vez Le den a la gente? Claro ¿La boleta Con Bullrich O con Cristina? Porque ellos Total Lo que quieren Es llevar La tira De concejales Delivery Exacto Delivery Nos quedó para una próxima oportunidad Yo no quiero dejar de mencionar esto Preguntarle a Carlos Que es un hombre besado Y hoy vicepresidente del partido La perspectiva del federalismo En la provincia de Buenos Aires Bueno, la próxima La próxima ¿Te parece Carlos? Bueno, gracias por haber estado con nosotros Carlos Fernández Gustavo Grispun Gracias también Hubo Grimalde Buen programa Con un montón de temas Hoy o no Ven tranquilo Sí, como todos los días Con un giro muy importante Que nosotros ayer habíamos De alguna manera anticipado Con el tema Maldonado Pero bueno Está la cuestión De Julio De Vido También El tema Río Turbio Es turbio Verdaderamente Creo que ahí Lo van a invocar Es negro Con el carbón Sí, sí El tema muy negro Y después Está la cuestión económica Desde el punto de vista De que este fin de semana El viernes Se presenta El presupuesto Así que vamos Con Néstor Sibona Le vamos a entrar A sacar punta A los números Que conocemos Bueno, bueno, bueno Nosotros seguramente Lo vamos a tratar En algún otro programa Con Gustavo también Gracias Hugo Bueno, buen programa Nos reencontramos mañana Nosotros a las 8 de la mañana Chau Para que podamos denunciar Narcotráfico Y corrupción policial De forma anónima O robos Directo a una fiscalía Desarrollamos Seguridad Provincia Una aplicación Para que vivamos más seguros Ingresá en GBA.gov.ar Barra seguridad Y descargala a tu celular Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más En septiembre Mirá todos los programas gratis Que podés disfrutar En la ciudad Ciudad Emergente Conectados VA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Minicentro Feria de Mataderos Reserva Ecológica Y muchos eventos más Entérate más Entrando en BuenosAires.gov.ar Barra Disfrutemos VA Siempre Hay algo para hacer En la ciudad Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Guachiquitere Vení a Jujuy En perfecta armonía De costumbres ancestrales Patrimonio cultural Historia viva Con paisajes De singular belleza Jujuy Es un lugar excepcional Su variada hotelería Y su exquisita Cocina regional Completan las virtudes Turísticas Para recargar Pilas Con gran diversidad De climas Y actividades Bien distintas Sus cuatro circuitos Turísticos Ofrecen renovadas Energías San Salvador Y los Valles Yungas Puna Y Quebrada De Humahuaca Vení a disfrutar Jujuy Te invita Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación De poder más Más Y más Pero también existen Otras formas De sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Podés irte de vacaciones Renovar tu casa Comprarte ropa Ir al cine O lo que quieras Pensá en lo que vas a poder hacer Con lo que ahorrás Aprovechá esta promo De Provincias Seguros Y llévate un 30% de descuento Con el seguro De tu cero kilómetro Camioneta O 4x4 Llama hoy mismo Al 0800 10 222 2444 Consultá con tu asesor De seguros O en nuestras sucursales Nuestro compromiso Es con vos Provincias Seguros Una empresa del Grupo Provincia Promocional Y hasta el 30 de septiembre Que bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado Y el matrimonio ¿Cómo viene? Más enamorados que nunca Ah, pues yo te hablo Del chor y el amor Sí, es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiero ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujete o alación crediticia Consulta detalles del producto En mancocidad.com.ar Cuando la historia Comienza a tejer Su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo A llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana es hoy Y el hoy Acaba de escurrirse Lentamente entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tendencias 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 Tendencias